Claudio, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Quiero empezar, si no te jode, no te molesta, que nos cuentes un poco cómo fue la presentación que hiciste junto a Constitucionalistas, Adolfo Pérez Esquivel, de pedir el juicio político en el mismo Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados. Salió en muchos medios, pero bueno, quiero que este espacio también sirva para difundirlo. Sí, sí, por supuesto. De hecho, en el marco de esto que vos mencionabas, de esta gran marcha por el sostenimiento y el mantenimiento y la ampliación de la universidad pública, libre, gratuita, y la necesidad de un presupuesto que tenga, que es la posibilidad de sostener esto, yo quería referirme a la coyuntura y ubicar allí las dos últimas intervenciones del presidente que me permiten hablar de estas cuestiones. La primera es la que hizo en el Yau Yau, en el encuentro donde participaban los CEOs de las principales empresas o gerentes o ejecutivos de los principales grupos empresarios locales y extranjeros, representantes de fondos de inversión, bancos, acreedores, etc. Y, por cierto, la cadena nacional de ayer previa a la marcha de hoy. La primera, casualmente la del Yau Yau, tiene que ver con una de las causales que en todo caso motiva la presentación que hicimos ayer junto con Adolfo Pérez Esquivel, con Tatia Almeida, con Alicia Castro, Atilio Borón, Eduardo Barcesat, Carlos Rosansky, Liliana Gendel, y tantos otros que acompañan esto, y en realidad podrían haber sido muchísimos más, porque la verdad que basta con tirar un poquito la convocatoria para que se vayan anotando muchos que están viendo la misma situación. Pero en ese encuentro en el Yau Yau, claramente se corona todo un proceso por el cual el presidente, en ese caso dijo con claridad que eran héroes los que fugaban divisas en la Argentina y llamó a valorar, valorizar el tema de evadir impuestos en el país por parte de los grandes multimillonarios y de las principales empresas, violando, haciendo una apología del delito claramente, violando el artículo 213 del régimen del Código Penal y violando el régimen penal tributario. En realidad, digo esto porque esto corona una serie de planteos en donde el presidente ha hecho, ha instigado en general a la población a cometer distinto tipo de delitos, ha hecho apología del delito, ha incitado a cometer delitos financieros como en este caso, ha afectado la división de poderes en el marco del régimen institucional, ha hecho apología del crimen y abandono de personas y en ese marco incumplimiento de los deberes del funcionario público. En este sentido, obviamente, la figura geniera es el decreto de necesidad y urgencia 7023, la búsqueda de la suma del poder público y gobernar por decreto durante los cuatro años, este delito que está tipificado en la Constitución Nacional como el delito de traición a la patria, pero también tenemos el desmantelamiento, por ejemplo, y desfinanciamiento de todo lo que era el Plan Nacional contra el Hambre en un contexto de aumento brutal de los niveles de indigencia y la interrupción de la asistencia alimentaria, dando como resultado un abandono de personas de manera evidente, y lo mismo con la suspensión de la dirección de asistencia directa para situaciones especiales, eliminando los subsidios para medicamentos o para tecnología biomédica para pacientes oncológicos. Esto efectivamente se ha traducido en muertes concretas, digamos, que hemos vivido y están detalladas en la presentación, es decir, el cúmulo de elementos y causales para poder empezar a construir las condiciones para promover un juicio político están relatadas en las 25 páginas que en todo caso presentamos, que te digo que tuvo una dificultad, digamos, no querían recibir la presentación cuando estuviste, no la querían recibir, no querían dejar entrar a la delegación, al único que dejaron, o sea, me permitieron hacer ingresar al FOL a todos los que acompañaban esta presentación, al propio premio Nobel, a los juristas y demás, no los dejaban entrar, solamente pude entrar yo porque no tenía ninguna posibilidad de evitarlo, porque soy diputado nacional, mandato cumplido y puedo entrar y salir de la Cámara cuantas veces quiera y lo necesite, pero en realidad no querían recibir lo que es una obligación en el marco del reglamento de la Cámara, que es que la Secretaría General de la Presidencia tiene que recibir toda presentación que se pretenda hacer. Bueno, a la larga tuvieron que hacerlo, pero digo, francamente, disparatada toda la situación, realmente inentendible el planteo que de alguna manera. Lo cierto es que ya el expediente está ingresado, el expediente llegó a la presidencia de la Cámara de Diputados y ya está girado a la Comisión de Juicio Político para que comience el trámite como corresponde. ¿Ya está girado a la Comisión de Juicio Político? Sí, 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 ya está girada la Comisión de Juicio Político, una comisión que, como todos sabemos, está en una situación de nominación de sus autoridades, pero al mismo tiempo una discusión interna de la libertad avanza entre su expresidente de bloc, el presidente de la Cámara, un conjunto de situaciones absolutamente inentendibles, pero bueno, es parte de la comidilla tradicional de esta gente. Este es uno de los puntos. El otro punto es la cadena nacional de ayer. La cadena nacional de ayer que aparece no casualmente frente a la marcha que vos bien mencionés, es una marcha muy especial, una marcha en donde la universidad, en alguna medida, la universidad pública en la Argentina es probablemente el símbolo más claro de la movilidad social ascendente que construyera la experiencia histórica de desarrollo en la Argentina. Y, consecuentemente, cualquier intervención como la que está haciendo el gobierno impidiendo el funcionamiento de las universidades y tendiendo a un proceso generalizado de privatización de la enseñanza universitaria y de arancelamiento de la universidad, claramente genera el tipo de respuestas y la verdad que el consenso que ha construido esta marcha es monumental y aparece de alguna manera coronando lo que ha sido el proceso iniciado el 24 de enero con la movilización de las centrales sindicales, lo del 8 de marzo con la multitudinaria movilización de las mujeres, lo del 24 de marzo frente al aniversario del golpe del 76. En ese contexto aparece esta marcha con niveles de consenso que me parece que han obligado al presidente a ser una cadena nacional intentando de alguna manera seguir sosteniendo cierta paciencia social frente al daño generalizado que ha producido el conjunto de políticas que viene llevando adelante. Y en ese marco lo que hizo fue mentir, como lo vienen haciendo, bajándose en medias verdades, mintiendo descaradamente respecto tanto al proceso por el cual logra lo que presentó como éxito, que es el déficit cero por un lado y el superávit en la balanza comercial por otro. Respecto al tema del déficit cero, es muy interesante tener en claro que ese déficit cero es el resultado de haber reducido en un 86% en términos anuales el gasto de capital, es decir, la inversión y consecuentemente, por lo tanto, la obra pública. Y acá es muy importante en su concepto para el presidente, no debe haber obra pública, solo debe haber obras, digamos, financiadas por los privados, con lo cual para él no existe el interés público y es muy importante este tema porque acá hay una discusión entre aquellos que hablan exclusivamente del individuo y en donde desaparece la idea de comunidad o de sociedad. Entonces, lo público no existe, lo único que existe y lo único que hay que sostener es el interés privado. No, pareciera que no existe un interés común en la organización de una asociación verdadera, disparate. 86% cayó la inversión pública en la Argentina durante el año, digamos, en comparante, en estos tres meses o cuatro meses de Javier Milley. 62% se redujeron las transferencias a las provincias que son presentadas por el presidente como si fueran transferencias al gobernador, no como transferencias de recursos que luego se traducen en prestaciones concretas que hacen a los habitantes que están en esas provincias. Después una caída del 59% en los subsidios, que está por detrás de esto, el aumento de las tarifas, de las tarifas de luz, de las tarifas de gas, del boleto del transporte de colectivos, tanto en el área metropolitana como en el resto del país, digamos, y a esto hay que agregar también una caída del 17% en materia salarial. Ahora, esa es una presentación, Ara. Si uno quiere decir cómo se logró, digamos, el ajuste del gasto, el 41% de los recursos que se ajustaron tienen que ver con jubilaciones y pensiones, el 19% con recorte de subsidios y el 16% con el gasto de obra pública. O sea, la gran parte del ajuste se logra sobre la base de presionar a la baja el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados. Y todas estas cosas que estoy diciendo, en realidad lo que hacen es desplomar los ingresos de una parte importante de la población y al mismo tiempo reducir la actividad económica. Es decir, el modo en que interviene el Estado en el marco de estas políticas tiene por objetivo reducir los ingresos y reducir la actividad económica. Esa es la razón del déficit cero del cual se habla, que para hacerlo se redujo 36% el gasto y se aumentó el gasto en intereses por deuda en un 8% en términos reales. Ese es el primer problema. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene el...? ¿Por qué están preocupados? No solamente porque tienen un consenso social que crece, sino porque en realidad están obligados a ajustar siempre cada vez más. Porque en enero, por ejemplo, como la... digamos, ¿qué está pasando? Hay una actividad económica en baja. Consecuentemente, en enero la recaudación cayó un 4% y tuvieron que ajustar el gasto un 30%. En febrero la recaudación cayó un 10% y tuvieron que ajustar el gasto un 35%. Y en marzo la recaudación cayó un 16% y tuvieron que ajustar un 41%. Esto es como un perro que se muerde la cola. Cae la actividad, cae la recaudación, tengo que ajustar el gasto, pero como me cayó la recaudación tengo que ajustarlo más y me vuelve a caer la recaudación y tengo que volver a ajustar. Es una lógica de ajuste perpetuo en la que en todo caso está involucrado el gobierno y por eso es que mandó el paquete fiscal que mandó y que está analizando el Parlamento en donde lo que pretenden es, por un lado, volver a ponerle el impuesto a las ganancias a los trabajadores para de alguna manera tener algún tipo de repunte en materia de recaudación y además lo que hacen es, bajándole lo que tienen que pagar los millonarios en la Argentina en materia de bienes personales, plantearles que adelanten con un pago muy bajo anualmente los próximos 5 años y dándole la posibilidad de no tener que pagar de acá hasta el 2038. Esa es, o sea que están buscando, claro, le dan indemnidad y estabilidad fiscal. No podrían ser afectados, obviamente esto tendría que ser desconocido por cualquier propuesta popular, pero en principio la ley lo que pretende es que no podrían ser afectados por ningún otro impuesto que permita o que pretenda cobrar sobre sus patrimonios. Es decir, pagan esto y después no pueden tener ningún otro impuesto que pueda, en todo caso, afectarlos. El otro punto es el tema del superávit comercial. Impuesto a las grandes fortunas, olvídate. Si hay alguien que se le ocurre impulsarlo y lo impone con esto... Esta ley estaría tratando de evitar, por eso digo, cualquier intento que popular posterior a esto efectivamente se aprobase, francamente tendría que confrontar derogando este tipo de cosas. Pero digo, más allá de eso, lo que es importante es que el déficit cero es una intervención del Estado para profundizar la caída de los ingresos y de la actividad económica. Del mismo modo que el superávit comercial del que hablan, no es el resultado de la potencia exportadora de la Argentina. Acá las exportaciones se han recuperado porque se terminó la sequía, pero todavía están por debajo de las del año 2022. La cosecha que está en discusión es inferior a la cosecha del 2022. Y como suele pasar en la Argentina, por más alto devaluatorio, tuvimos la devaluación más importante de los últimos 50 años, las exportaciones en realidad no son las que se mueven. Lo que pasó acá es que cayeron brutalmente las importaciones asociadas a la actividad económica. Argentina, cuando entra en caída de la actividad, efecto producido por la política del gobierno, importa menos y al comprar menos en el exterior, ensancha su base en materia de divisas. O sea que tampoco estamos en presencia de un superávit comercial virtuoso. Es el superávit de la muerte de la actividad lo que en todo caso tenemos. Caída de la actividad económica, sí aumentan los pagos de deuda que usan, duplican los pagos de deuda respecto al año pasado, pero lo otro que también no les está saliendo bien, es que a pesar de que caen las importaciones, hay un montón de importaciones que se hicieron y que no se pagaron, y que prácticamente superan los dólares que dice el Banco Central haber acumulado. Es decir, yo digo, yo compré 13.000 millones de dólares y resulta que tengo 10.000 palos de deuda de importaciones. Consecuentemente, en realidad, las reservas que tengo o que acumulé son muy pocas. Entonces, del mismo modo, en realidad, no le está resultando el ajuste del gasto porque al otro mes tienen que volver a ajustar. El problema que tienen acá es que los dólares que tienen no les alcanzan para afrontar los pagos externos y llegar al objetivo que pretenden, que es el tema de la dolarización de la economía argentina. Y por eso están desesperados por conseguir dólares, y por eso se produce el blanqueo absolutamente peligroso que están planteando en el paquete fiscal, además de esto que comenté de bienes personales, hay un blanqueo en donde es mucho, incluso un blanqueo mucho más abierto que el que impulsó Macri en el 2016. Acá posibilitan el ingreso de dólares sin discutir el origen de esos dólares. Podés ingresar hasta 100.000 dólares sin pagar absolutamente nada, e incluso si ingresás más de esa cifra y los pones en la cuenta de regulación que pretenden armar, en realidad, y la mantenés en esa cuenta, podés ingresar mucho más sin prácticamente aportar absolutamente nada, y obviamente nadie te va a preguntar ni de dónde vienen, ni cómo se lograron, y si además, por los dólares que vos estás declarando, te correspondería, por ejemplo, haber pagado determinado tipo de impuestos, entre ellos, por ejemplo, el de las grandes fortunas, por supuesto, vas a estar eximido de este tipo de cosas, con el elemento adicional de que también el régimen futuro de bienes personales en la Argentina sería un impuesto con una alícuota muy baja y con una promesa de estabilidad en el sentido de que no puede haber ningún otro impuesto que pretenda cobrar. O sea, y además es un blanqueo abierto a la posibilidad de que el ingreso que llegue venga de actividades ilícitas, el narco puede ser una de estas actividades, y en ese sentido están desesperados por conseguir dólares para poder llegar rápidamente al objetivo con el que ellos creen que pueden ponerle una lápida a los proyectos de desarrollo en la Argentina, que es la dolarización. En alguna medida, lo que estamos viviendo con esta propuesta de blanqueo es el final del proceso que se abrió con el endeudamiento de Macri, la valorización financiera, el acuerdo del fondo, la fuga de divisas de cerca de 100.000 millones de dólares, y ahora el perdón para que esos 100.000 millones que se fugaron vengan sin tener ningún tipo de aporte que hacer por el proceso que en todo caso llevaron adelante. Claramente, como son percibidos como héroes, es que este es el trato que se les otorga. Pero digo, todas estas cosas que estoy mencionando hablan de la preocupación de un gobierno que del mismo modo que es como un perro que se muerde la cola en el ajuste fiscal y no termina, y tiene que volver a ajustar en el terreno de los dólares, el problema que tiene es que mientras el dólar, después de la gran devaluación que hizo, se va ajustando 2% mensual, la inflación en la Argentina, desde que entró Billet, primero fue 25, luego fue 20, luego fue 13, luego fue 11, siempre por encima del 2, por lo cual aparece la demanda tanto del fondo como de los exportadores diciéndole se te está atrasando el tipo de cambio, tenés que devaluar. O sea, del mismo modo tienen que volver a ajustar el gasto, tienen que volver a devaluar. Y vuelve otra vez al mismo ciclo. O sea, están en problemas, y por lo tanto, como están en problemas y tienen que seguir apretando, en realidad están reclamando paciencia, para eso interviene diciendo que están en el mejor de los mundos, pero que tenemos que seguir sufriendo un tiempo más y al mismo tiempo lo que intentan es mandarle al Parlamento un blanqueo de ilícitos, que francamente creo que los diputados y senadores van a tener que mirar con mucho detalle en qué medida bancan algo que puede implicar el retorno de dinero absolutamente ilícito a la Argentina, habilitando una puerta al fortalecimiento del lavado de dinero y el desarrollo del narcotráfico en nuestro país. En este sentido, cada vez son más necesarias la articulación de esfuerzos para poner en marcha una campaña nacional que permita voltear el DNU y generar las condiciones políticas para quebrar este tipo de política pública, donde el juicio político al presidente de la Nación es claramente una acción en el marco de la Constitución y en el ejercicio de la democracia, frente a algo que no tiene nada que ver con las expectativas que en todo caso una parte de la población puede haber puesto en este gobierno para resolver los problemas que teníamos. Claudio, vos viviste, nos quedan pocos minutos, vos viviste los 90, viviste la época de De la Rúa, también la de Macri, y siempre hubo resistencia, siempre hubo formas de lucha que adquirieron distintas posiciones, distintos formatos. A favor de lo que está pasando hoy, aunque parezca mentira, creo que esto que vos enumeraste al principio, lo del 24 de enero, que había habido una marcha antes a tribunales muy importante que no me acuerdo cuál era la fecha, lo del 8 de marzo, lo del 24 de marzo, la marcha de hoy muestran una globalidad, o sea, cada uno va por lo de las mujeres, hoy por la universidad, pero van mostrando una unidad de criterios contra lo que se está peleando, o sea, se está peleando contra el régimen que mi ley quiere imponer, digo, cosa que en otras épocas costó mucho más tiempo, estoy remitiéndome a lo que te decía antes, ¿no? Menem, Macri, De la Rúa. Estamos en apenas cuatro meses de gobierno y creo que esa es la preocupación que hizo que hiciera la cadena nacional previa a la marcha, más allá de los intentos de quebrar la marcha, que han sido absolutamente estériles, tanto planteando que estaban ya dándole fondos a las universidades, cuando era verdaderamente una mentira, primero porque no se los estaban dando y segundo porque los fondos que han prometido solamente tienen que ver con los servicios y el funcionamiento y representan apenas el 10% del presupuesto de las universidades, o sea, nada que ver con lo que se está necesitando, y por otro lado, el intento de generar temor en un planteo muy preocupante de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, planteando que percibe la posibilidad de provocaciones extrañamente esta mujer que está a cargo de la seguridad en un contexto donde los que organizamos la marcha, las organizaciones que coordinan todo esto, pidieron una entrevista con el área de seguridad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y con el ministerio de seguridad de la nación para combinar la marcha pacíficamente desde el Congreso a Plaza de Mayo, la reunión con el gobierno de la ciudad efectivamente se pudo hacer, el ministerio de seguridad de la nación no recibió a las organizaciones para coordinar el modo en que una marcha masiva pueda manifestarse pacíficamente y extrañamente en ese contexto esta señora habla de un eventual provocación así que la verdad que han intentado todo mintiendo con los recursos tratando de generar temor y haciendo una cadena nacional para decir que estamos bárbaros pero que todavía hay que seguir sufriendo pero que después vendrá un futuro aventuroso mintiendo de manera descarada con los problemas que tienen Claudio Lozano muchas gracias como todos los martes te esperamos la semana que viene y esperemos que hoy sea un día de celebración popular en la resistencia porque cada vez que el pueblo se encuentra hay que celebrarlo y en la resistencia también a todo esto que pudiste desarrollar hasta recién gracias Claudio hasta la semana que viene hasta la semana que viene